Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa Pásate por el canal Que habrá videos épicos Bueno chicos, ¿cómo es? Espero que estén bastante bien Yo les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión Les vengo trayendo un video de Minecraft Pocket Edition Pero antes de todo, les quería comentar Tengo muchas gracias chicos por estar aquí apoyando el canal La verdad, gracias por estar viendo los videos actualmente La verdad, gracias chicos, los quiero muchísimo Y en esta ocasión les vengo trayendo un video bastante épico Pero antes de todo chicos, les quería comentar De que quiero chicos, de que este video tenga un montón de likes Básicamente porque Android Porque últimamente chicos, se les ha pasado mucho De que no hagan sus likes, chicos La verdad es que no necesito repetirles chicos Solamente imagínate el video y dejan su like Es totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada De dejar un like Así que todos chicos, a reventar el botoncito de likes Chicos, no olviden de suscribirse al canal Para que no se pierdan los próximos videos Y pues nada chicos Si yo veo que hay un montón de likes chicos Van a venir cosas épicas a Minecraft Pocket Edition Y el día de hoy chicos, les vengo trayendo Nada más, sin nada menos Que como tener un aldeano secreto en Minecraft Pocket Edition Básicamente chicos, este aldeano Nos dará Pues ya saben chicos, que hacen las actualizaciones Agregar el tradeo con aldeanos Tradeos en los cuales los aldeanos siempre nos andan Ahí dando cosas bastante balas La verdad es que la mayoría de aldeanos Nos quieren, nos quieren transear La verdad, o sea, miren, o sea Hay cosas, o sea What the fuck Cuando voy a conseguir tres esmeraldas Para unas tijeras Que las puedo craftear muy rápido Y eso les digo chicos Que la verdad Hay muchos aldeanos que dan cosas muy cajitas Y lo que les voy a enseñar El día de hoy chicos Este aldeano chicos Este aldeano chicos Este aldeano secreto Como pueden ver Parece un agente secreto Claro que sí Y pues nada chicos Antes de todo Antes de enseñarles Este aldeano secreto Como pueden ver Les quiero comentar chicos De que para tener este aldeano secreto Lo que tienen que ustedes tener Es un archivo También secreto En la descripción de este video Les dejaré el link de descarga chicos Para que se lo vayan a descargar Y solamente si los descargan Los tocan Se les van a instalar automáticamente Al tocar ese archivo Solamente se van a los administradores de archivos Y los tocan Y una vez que los hayan tocado Solamente se van a su mundo Le dan a seleccionar archivo Aquí justamente En ajustes chicos También aquí en ajustes Y aquí En paquetes de recursos Ahí seleccionas el archivo Con el aldeano secreto Y acá también Y pues como les digo chicos La verdad es que está súper loco chicos Y vamos a ver Que nos trae este compa Como pueden ver chicos Este aldeano chicos Nos da cosas súper épicas O sea La verdad es que O sea Está súper épico Y ustedes lo pueden encontrar En las aldeas Como pueden ver Vamos a poner unos cuantos aldeanos Para que miren Cómo es que se puede encontrar Este aldeano A ver Vamos a tirar esto por acá Y pues como les digo chicos Estos aldeanos Tienen tradeos súper épicos Pero son muy difíciles de encontrar Así que chicos O sea Ustedes pueden buscar Las cosas que ellos tradean Como pueden ver Hay muchísimas cosas Que ellos tradean La verdad Y pues la verdad Es que pueden encontrar Cosas súper épicas chicos Como espas de diamante Así con afilados Cosas que no te puedes encontrar Normalmente en el juego Y la verdad es que está súper loco Solamente les van a aparecer De manera random Como los zombies Así que de repente Sale un zombie raro Y en este caso es este chicos Como pueden ver Vamos a ver Que nos trae este compa A ver, a ver Calmao Esto va corriendo Está en una misión secreta No, no se crea Pero bueno Vamos a agarrar este aldeano ¡Ey aldeano párate! Ok Vamos acá Y como pueden ver chicos El aldeano nos trae un montón de cosas Como les digo chicos Ya es cuestión de que ustedes Intenten tradearlo Como pueden ver Un aldeano normal Solamente tiene como 3 3 tradeos O algo así Si tiene como 2 2 tradeos Y este tiene como 10 O sea Es una tremenda locura Pero como les digo chicos Espero que les haya gustado Ya saben chicos No olviden de suscribirse al canal Para que no se pierdan En los próximos videos También chicos Les quería comentar Gracias por estar aquí apoyando No olviden activar la campanita Chicos Envíenme una foto por Twitter Chicos De que activaron la campanita Y les estaré enviando saludos En el siguiente video Así que chicos Muchas gracias por todo Gracias por estar aquí apoyando Yo me despido Ya saben que el link Descarga la descripción Y pues nada chicos Quiero que revienten El botoncito de likes Ya saben que si podemos chicos Así que todos a reventar El botoncito de likes Todos hacemos la diferencia Así que chicos Gracias por ver el video Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video